Ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Siente mami, siéntate. No te estoy mandando a sentar porque quiero, sino que te vi como que quería sentarte. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. Así llego la gloria de Dios a mi corazón. La verdad es que se cree que van a huir las mamás. Ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y ahora sí libres soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!